... ¡Vamos! Vierta que hay ahí. ¿Qué? 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 ¿Para el murro? ¿Qué? Ah, para la columna de la... ...la puerta grande. Columna armada, bolsa. ¿Cuántos faltan? Cuatro. Cuatro más. Cuatro más. Cuatro más. Cuatro más. Cuatro más. ¡Venga Carlos! ¡Venga Carlos! sólo la vile a ver no vamos a ver Capitán suerte, estaba mejor ahí. ¿Qué fue el marquito? ¿Qué fue el marquito? ¿Qué fue el marquito?